Con esa canción crea don Alfonso Lizarazo de su propio bolsillo el primer sello colombiano, colombiano en el sentido juvenil, que se llamó Estudio 15, y posteriormente se lanza con el apoyo de Caracol la emisora Radio 15. Pero lo primero que surge es Estudio 15 como sello. Entonces, ¿qué sucede en Bogotá? Que Alfonso Lizarazo no solamente pensó en lanzar figuras de cantantes y compositores de música, sino que dijo, hombre, vamos a hacer un concurso, y como yo tengo vinculación con la ESO, pues vamos a hacer el primer concurso literario de la ESO. Entonces, hizo también por Radio 15 un llamado a aquellos que querían escribir algo para que les fuera publicado. Es cuando aparece un señor, don Gonzalo Navas, creo que todos lo conozcan, ¿no? Don Gonzalo Navas, ¿te acuerdas? Pablo Gustavillazos. Él comienza como escritor. Entonces, él fue el compositor de Boca de Chic, que fue el primer tema colombiano, diríamos, de autor colombiano para juventud moderna que se prensa en Estudio 15. Paralelamente a ello, los Quijotes también del cine, porque me acuerdo en este momento cuando Lida Zamora llegó de España con su hermano Fernando, después de que una bailadora flamenca, Carmen Amaya, y pararse con lo que estaban haciendo otros países como España, como México mismo, y viene la avalancha del 64, 65, 66 hasta el 70 de las películas mexicanas. Aquí no veíamos sino César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, Marisol, Rocio Dulcal, por ahí empezaba a hacer sus primeros pinitos en Colombia, pero era Marisol rumbo al río, Ha llegado un ángel, Tómbola, bueno, todas esas películas, Marisol de día, Marisol de noche, etc. José Lido, que era otra figura que venía a placería porque fue el pionero, realmente dentro de la música en España. Y hablando un poco de esto, haciendo un pequeño paréntesis, el papá de los baladistas en Latinoamérica y el mundo se llamó, dentro de la línea española, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán se convierte en ídolo en España, Enrique Guzmán pasa por Colombia, llega a la Argentina, en fin, copan todas las expectativas que se tenían en aquella época. Y es así cuando aprovecha la CBS colombiana para empezar a grabarle a las primeras figuras que fue, Don Oscar Góndria, está la flaca María Elvira, yo creo que quien más presentó artistas a nivel mundial se llamó Jorge Antonio Vélez. Mire, yo realmente no tuve mucho que ver con este movimiento musical que ustedes están hablando. Cuando ustedes estaban en ese movimiento, a mí me correspondía sostener la animación de los programas en Caracol, de los programas de la noche. Lo que sí había mucha solicitud de los muchachos de presentarse en los estelares de la noche. Y acá se fue a presentar a algunos con muy graves inconvenientes. Les conté a los muchachos González, Darío González, Román. Ah, Álvaro Román, Álvaro Román. Y Álvaro, pues, las exigencias eran mayores porque era con una orquesta completa, ya era otra cosa. Y no le fue muy bien. Y entonces yo tuve que suspenderlo. Y eso suscitó un problema gravísimo, porque el muchacho tomó eso como una venganza personal. Pero afortunadamente ese muchacho no sabía que yo era amigo del papá, el enorme González, que habíamos trabajado por allá en los años 49, 50, o en alguna parte conocí, y Álvaro Román era un niño. Entonces cuando el papá supo de ese enfrentamiento de Álvaro conmigo, vino y me dijo, hombre, yo no sabe quién es este señor, cuando estaba en el marido, yo traje en el marido ya en el 50. Después ya pasa que en el año 65, en el año 65, cuando se me estaba reutilizando la obra fila, resolví a mí un viraje e hicimos la utilidad del plato. Y ahí sí ya hubo como para todos. Las condiciones eran otras. El director musical que traje de Medellín especialmente para ese programa, fue Manuel J. Bernal, que tenía unas condiciones, podríamos decir casi pedagógicas, para indicarles a los muchachos cómo poder trabajar mejor con el respaldo de una orquesta grande. Y ese es el único contacto que yo tengo realmente, que es Alectorito Sula, que es Alec Christopher, que es una lequienta a él de luego. Y otros que no llegaron a tener mucho renombre, pero que sin embargo lo hacían muy bien. Y en esos días estaba pegando también cosita linda. Entonces le digo a Carlos, traigamos al Pacho Galán y lanzamos cosita linda en el espectáculo. Y Carlos dijo, no, yo, en estos sí nos dejaron. Entonces yo me voy a Barranquilla y me traje la orquesta del Pacho Galán. Fue cuando hicimos el lanzamiento de cosita linda, la primera función fue en la Plaza de Toros con un lleno absoluto. Y se acabó la radio musical y se acabó el espectáculo y la oportunidad grande que había para el surgimiento de unas figuras. Eso llega hasta el extremo que hace unos tres años le envío una carta a una emisora muy tradicional de Bogotá proponiendo que me dieran el espacio y yo realizaba un programa musical vivo con realce de la música colombiana, sobre todo andina. Y no les interrumpieron, que eso ya era capítulo muerto y cerrado para ellos. Y es así como no tenemos en ninguna radio cómo escuchar la música colombiana. Cuando generosamente los españoles conceden que el prepáceo de música colombiana encargan a Gabriel Muñoz López que va a ver a dos de la mañana. Entonces uno de los pioneros al lado de ese gran mago de la literatura que fue Gonzalo Arango quien estuvimos oportunidad de trabajar con él y el padre del ladismo, pues dejaron una estela de cosas interesantes. Quiero que J. Barrio nos hable un poquito de esas experiencias, de cómo nació el ladismo, de cómo se unió la literatura con la música y hoy configurado como uno de los grandes hombres no solamente a nivel de escritor, sino académico, porque ha manejado también en parte la cultura del departamento de Cundinamarca en dos periodos en la gobernación. Sigue escribiendo, lo seguimos leyendo en el tiempo cada semana, ansiosamente, y hombre, un crítico del país, muy inmenso. Muchas gracias, Juan. Bueno, qué alegría compartir con ustedes este rato, desde que leí la concopatía esta mañana, a esta referencia, a esta, mejor dicho, volver a vivir esos años, pues me pareció tan lindo porque en este momento estamos celebrando los 50 años de la fundación del movimiento nadaísta. Cuando Gonzalo Arango, procedente de Medellín, donde había estallado su manifiesto, llegó a Cali a buscar adeptos para su causa perdida, como él la llamaba, el nadaísmo, y yo ven por la radio que había llegado ese señor y iba a dar una conferencia, abandoné inmediatamente mi claustro de Santa Librada, donde estaba en mi sexto de bachillerato, escuché su conferencia, vi que ese era mi profeta, me calcé las andalgas y lo seguí. Desde entonces, pues desde luego que no me dieron el diploma de bachillerato, pero yo, como ya había aprendido a escribir con cierta ironía la poesía, escribí el poema Santa Librada College, como una requisitoria con todo el colegio, y rápidamente me volví famoso con ese poema, gané sucesivos premios de poesía, hasta que el colegio para no verse, pues, abochornado, cada que me ganaba un premio, me llamaron y me concedieron el bachillerato de la discausa, el cartón de la discausa que solo se lo han dado a tres personas, se lo han dado también al maestro Escalona, al poeta J. Mayo y a Julio César Turbán. Ni el maestro Escalona ni yo tuvimos que pagar un peso por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!